Sigue diciendo 4 Si Ahí, ahí se esta estabilizando Pero a medida como que vas corriendo se va camiando ¿Dónde esta? Ah mirá lo cerraron por la... No, 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 ni te quedes porque vas a matar bala al pedo me parece Corre a puño Corremos este edificio No hay el maldito auto eh ¿Pues vamos a ver este edificio? No, paña pues Que dios me bendiga Hay que entre Quiero ver si yo la veo, pero no veo un pico de atrás Capaz que cuando nos acercamos se cierra el humo Porque yo de lejos veo el humo Si yo también Estamos a 190 metros Ahí corro yo rápido, llevo Y no una paja boludo, conseguí todo de vuelta No, no esta Es que no nos da, no nos da el inventario Para traer todo No Hay que hacer todo de nuevo entonces Me parece ser que si Vamos a salir Para, para Buenísimo Pregúntenle a la gente Pregúntenle a la gente Pregúntenle a la gente que quiere venir ¿Quién quiere ir a la zona 6? ¿Quién quiere ir a la zona 6? ¿Quién quiere ir a la zona 6? Ahí se pregunté Eh, bueno vamos a buscar ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Ah, vamos a descartar boludo Por eso, allá del nivel 2 que nos da mucho Mira, descansate todo el lujo ¡Aaaaaaah! Pero ni te queda, ni te queda Tenemos para siempre entonces por tajo Y yo te dije Lo que tenés que tener son los sellos Conseguir los sellos Nos equipamos todos, ¿no? Eh... Si, ahora si Si porque ya no vamos a quedar A mi se me estabilizó Quedé en 2 Si, 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 a mi también No, que toque tú Ahí, mira lo que hice Venga me voy a poner conejito Pero el perro no Conejito si, pero el perro Yo el conejito no lo tengo Si me da uno, genial No, el contrato Me lo llevaron Te lo llevaron, tío Vamos a matar eso Vamos a hacer mi hora de Ay, me voy a morir Espérate wey Oh No Tiene que ponerles Dark Ether Porque son medio pelotudos Si, si son pelotudos, creo que más ves A ver, a ver, pobres Quieren venir a conseguir esquemas de ponerle y saber como vienen corriendo No, que arranque, no, ya está, si no contestaron que se manejen Ahora no viene nadie, ya está, ya me hicieron no Que sea que vengo a uno Me ha quedado por nada Me encanta ese término Nos llevamos a uno, que sea un pobrecito Lo que pasa es que llevar a gente sin cosas, porque no están preparados Claro, entonces prefiero ir nosotros tres nomás, que nos manejamos nosotros ¡Estoy descargando! ¿Qué porés la pata? ¿Qué pescado? Si les sale un conejito del otro lado, que no se quema, me lo pasan por nada Porque estar jodiendo de placa cada cinco minutos me rompen los hueviños Acá no conseguí placa, yo no conseguí nada, dos nomás conseguí ¿Tienen confirmación visual? Estoy buscando el de recargar, acá lo encontré Está listo ¿Listo? Listo, comprame la zona de gata rápida, ya me la dió No, a mí no ¡Hijo de puta! ¿Quién carajo me empujó? ¡Está abajo del piso! ¡Abajo del piso, no, el gato! ¡Tiene una mochila rata! ¡Estoy descargando! ¡Está abajo del piso, no! Listo, vamos, porque yo no la tengo ¡Pará! ¿Por qué tenemos seis mil? ¿Por qué tenemos siete mil? No sé ¿Qué? ¿Ya para ese? ¿Para eso? ¿Será que...? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué te dio cojo, boludo? ¡Dio mochila rata! ¿Quién necesita la de yuca, no? Yo tengo Toma, ahí, ahí una de vida ¡Ah, yo! Toma, me vi Toma, me vi ¡Pará, mídolo! ¡Mira, acá hay plata! ¡Mirad! ¡Pará, para! ¿Por qué nos dio tanta plata? No sé No tengo idea ¿Será que nos da más...? Por hacer algo que nos dio de rango, qué sé yo ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Te echen, boluda! Dejemos esto, vamos a comprar la de vida acá ¡Ay, me destrozó! Corramos ¡Estoy descargando! La que necesitaríamos comprar también la de correr Yo la tengo, pero no la hay Yo no Pero yo me la trajo No, yo me la traje al A ver dónde está el coso, esperas Que está acá, Diego ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Ya está! ¡Ven, ven, ven, ven! Entremos ahí A los tiros A la tiro, pero se me escapa ¡Ahí, un auto! Agarren el auto ese Y entramos de uno con el auto Ahora somos unos pros Andamos por zona 3 ¿Cómo que? Papita, sin miedo, hijo ¡Nada! Es nuestro barrio acá, papá ¿Qué te pasa? ¿Aca cómo andamos nosotros? ¡No, no, el agua, el agua! No pasa nada Cruzó de orto Cruzó de orto ¡Que no pasa nada! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! Se lo trajeron que quizás es que hay el auto bueno ¡Vos estás conmigo! ¡Vos estás conmigo! ¡Toma acá! Tomá que yo los entretengo Este, este y este Bueno, los entretení Ya me compré Sí, yo me compré ¿Dónde? La de correr rápido, revivir rápido Me compré ya Recargar... Casa... Pero la derribo, me compro la derribo Comprate la derribo, yo me compré la derribo también Comprate la por la de No sirve ni para verla Papá que lo arreglaron o algo Sí, se supone que lo habia arreglado Sí, suport Corrón Vamos Espérate que acá está mirando Eh, munición Munición Y vámonos Mirá como andamos Mirá como andamos Por zona 3 Mirá, mirá, mirá Dale Bobo, vayá para allá Ah, 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 ah Bobo, vayá para allá Arranca Como dijo Messi Que mirá Bobo, anda para allá Que mirá Bobo, anda para allá Jajajaja Jajajaja Mirá, la otra partida querían ir a la zona 3 Y ahora no quieren ir ahí A la zona grana A la zona potencia Corre hijo Sí, sí estoy corriendo Cómo cambia la bebida de recargada Recargada, sí Y la de recorrer también boludo Yo la de recorrer La de recorrer La de correr no sabés que no... No noto la diferencia, no? Acá hay uno, mirá Me encontré un carampi Azul Ah, qué bueno, boludo Que no necesitamos abrir más No necesitas el... 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 El sello Pero... Si no conseguimos el sello ¿Cómo entramos? Tenemos Sí, a mí me equivoco Ah, pero en el caso Que no te lo de El misión Tienes que volver a conseguir de vuelta Pero, ¿cómo lo haces? Sí, conseguí de vuelta las cosas Para que salga el rope, ¿no? No, pero te lo debe dar siempre No, pero no... No sé Supongo que te lo debe dar siempre Voy a ponerlo, ¿eh? El de acá atrás No No, 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 no Es por el otro lado, ¿no? Es por acá Sí, hay que votar Ahí yo ya voté, ¿no? Sí, ya está Yo también Ahí 10 6 Voy a hacer un PIN mientras viajamos Nos vemos, parguelas Me veo para allá, parche Bueno, Tone, el conejo es en el mismo lugar Los conejos en el mismo lado, dale Cúbrame El conejito, el conejito, el conejito Cúbrame, eh No, buscando partida 196 de PIN Me tiró Me tiró Ah, no, 33 Ahí, ahí, ahí A mí también me tiró lo mismo 196 de PIN Cúbrame, eh Qué susto Cúbrame Estamos en zona más... La zona más peligrosa del mapa Y esta se va a mear Es para matarla Es como que a mí me ganas de cagar Te estoy cagando No, te vas a cagar, no me importa Metiendo tripos para adentro, hija En poder Ahí está, ahí está A la mierda, que fue muy rápido No Fuerte, empujando para que salga rápido Si no 3 años Otra, a ver a... Uy, eso es que... El perro Ah, los... Ah, eran los... Los conejitos eran Los conejitos Y se debieron, sí ¿Lo qué? No, no vi Ah, saco el perro Sí, lo saco después mío ¿Cómo se llama el tuyo? Pero el ice Lil Devil Sí, soy maduro, boludo Me va No, yo con la escopeta le hice paté, eh No, están un poquito maduro El perro, perro, perro A la boca, a la boca, a la boca El perro cuando te tira el rayo le tenés que pegar así, de frente Boom Sin arroba Ayúdenme Venite, venite pa'ca, venite pa'ca, venite pa'ca, que estamos con el perro Me mato el perro Te lo mato, te lo mato Corre pa'ca Sí, estoy corriendo Que vienen un montón de zombi, boludo Ay No importa, no importa, no importa No importa, no importa, no importa No importa, no importa, no importa Eh, me dio la... La tarjeta de la urinación Mirá, acá no es el perro, el reinador, mirá No, no, la wonderwood, no, déjala ahí Esa mierda no, déjala ahí No, esa dejó Hola perrito, ¿cuál te llamás? Bueno, los blindados sí les tengo que pegar Sí Eh, escuchame Trece minutos Uy, apúrense Apúrense ¿A dónde estaban los conejos? Acá, para este lado Ay Madre mía, trece minutos Ay, ayúdame Me bugeé No puedo cambiar el arma Corre Bueno, si hay conejo rápido Hay que hacerlo entonces rápido Subo, 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 subo Me bugeé, boludo Ay, perdí el cuchillo ¿Por qué? ¿Cómo perdí el cuchillo, güey? Si agarraste otra cosa de Cricio, sí Lo perdiste No, no, no agarré nada Cricio, ya lo tengo Cricio, ya lo tengo Pero podría ir la mano limpia Corran, 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 rápido Bueno, acá mataron a la mierda, eh Explotó cuando agarré el cuchillo Ah, bueno Tiene la lata de percepción Eh, esa es la de percepción Hay que hacerlo rapidísimo Tiene que ir a subir Pero no puedo Voy a morir Eh, tiro, tiro, señuelo Tiro, señuelo Ah, no me dejaba activar Toma, 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 toma Ya estoy Espérate, espérate Hay que hacerlo volando, viste Vamos pa' la otra Corran a la otra Juntos, juntos, juntos Eh, es que no me carga el arma Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá Por acá Yo fui, por acá Voy Por acá Si, si a mí tampoco No me cargaba Subiese acá Espérate, que ¿Dónde está el otro? Chau, que sé Estoy dando más vueltas A la mierda A la mierda Están re duro acá No, me matan Tranqui, tranqui Activo Levantarlo Si, ya te voy a No, para, 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 para Tienen para levantarme Me revivo Si no, ahí No está Ahí No la tengo cargada yo Es que, no tengo Es que, no tengo No, el perro la tiró Este, murió el perro Si, murió Sacate un perro Espera, espera, espera Es que me di cuenta Que el perro va perdiendo vida Si Y esto es que no Escuchame, y esto Ah, ya está explotado Pasquita Al lado Aguante 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 Si, cubrime Igual este solo Activar Correle, correle, correle Correle Y el otro Estaba Listo Agarra ese A ver si te dio el esquema Ahí estaba el otro Me dio ETHOR nivel 2 Me dio el esquema Y el esquema Y el esquema No, a mi no me dio esquema Me dio los cosas para crear Tengo un huesito Tengo el esquema Tengo el esquema del huesito Sí, yo tengo el esquema del huesito No sé si es el esquema esto O es el... De época dice esquema Se dice así en otro nombre Listo, va un por el otro ¡Estoy cagando! ¡Ah, receta! Sí, 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 receta de placa ¡Mentir! ¡Ah, de verdad! No, y las placas, tengo placas Mentir, me rompé Eh, no sé dónde está la otra Acá, acá, acá Abajo era No, ahí, ahí es por aquí Ahí es donde marqué En la azul, pero no sé por qué no se arriba Tengo pérdida de datos Yo no Dos Ahora me salió Puta, que no consigo placas Júrame Yo tengo una sola ¿Dónde es que estaba el conejo? Puta, ¿por qué se desmarca tan rápido? Ah, está por acá el conejo Júrame Sí, espérate, porque no me lo marca Acá, 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 acá Agarralo, agarralo Uh, el de Skull Sí Por eso venían Por eso venían de A6, ¿eh? Me salió otro sello, ¿eh? Nada, aviso Dale De acá Por eso venían de A6, acá, con razón Yo entendí por qué venían de A6 Sí, porque creo que podés hacer dos contactos a la vez O algo así parecía Tengo... Tomá, pará, pará Tomá, tomá, Difu Saca, ahí está, Difu Espérame, espérame Tomá, tomá Creo que... ¿Dónde estás? Acá atrás, acá atrás Pará, creo que este es... Tomá, tirate las placas estas Creo que son las placas Sí, 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 sí Llévene al auto Sí, pero... Acá tuvo un perro Se lo saqué, se lo saqué Ah, ok Tengo para sacar otro cualquier cosa Va, chival Sí Madre mía, con razón la gente venía a... Por eso sí Ahora te digo una cosa Para subir de nivel acá Papito Claro, es receta del hueso de perro Se ve que en cada contrato te da una receta Debe ser Sí, a mí también me la dio receta de hueso de perro Sí, yo tengo el del hueso y... ¿A ustedes qué les faltaba? Nada Nada A nosotros nos falta el esquema del... ¿Quién le hagas todo río? ¿Eh? Ah, ok No, no, creo que nadie, ¿no? No, no, yo tengo, sí No, no Ay, espérate que acá hay muchos bichos Cagamos, boludo, acá Tengo una bobita azul ¿Alguien le falta? No No, no, no No, no No, no ¡No! ¡Madre mía! ¡No papito! Acá vamos a morir ¡No! ¡El vehículo! ¡El vehículo! ¡No! ¡Mirá lo que es! ¡No! ¡No podemos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Deja que se destruya! ¡Vámonos! ¡Probamos el otro! ¡Pero probamos el otro! ¡El otro va a ser peor del satélite! ¡Vencivo! ¡Abajo! El del satélite se ve donde está. El satélite está acá. En la playa. En amarillo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Con razón la gente venía de tanto! ¡Madre mía! Está para el otro lado, en amarillo. ¡Es que no! ¿Saben una cosa? Tenemos que investigar el mapa, porque el mapa tiene muchos lugares que podés estirarte con portales. ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir chico! ¡Corre! 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 ¡No me mataron! ¡No se levantó! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Porque tengo muchos bichos acá! ¡Tengo tantos bichos que no puedo subir! ¡No nos tiramos! ¡Corre por abajo! ¡Vale carajo! ¡Yo no se si! ¡No puedo cambiar el arma! ¡No se! ¡Estoy bugeada! ¡No quedan 6 minutos! ¡Vamonos! ¡Si! ¡Es que no llegamos! ¡Subimos acá la tirolina! ¡Amorillo! ¡No! ¡Es que no llegamos! ¡No llegamos! ¡Es imposible hacerlo de atrás! ¡No! ¡Por eso tiene que ir! ¡Dale! ¡Morir! ¡Es que mirá! ¡Está todo bugeado! ¡El portal estaba... ¡Acá! ¡Sí! ¡Por acá! ¡Vamonos! ¡Todo transparente! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Prefiero salir y no perder todo! ¡Aunque ya te llevas algo! ¡Sí! 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 ¡Tengo dos portales más! ¡Dale! ¡Busquemos gente! ¡Súban todos! ¡Ay! ¡Súbanse! 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 ¡Traerlo a mucha gente! ¡Podemos traer mucha! ¡Cruya! ¡Si no de última! ¡Si! ¡Si! ¡Si no de última! ¡Vale! ¡Tirate! 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 ¡Si no de última! ¡Buscamos gente en partidas! ¡Y le decimos que nos agreguen! ¡Ah no! ¡Pero no podemos entrar de... ¡No! ¡No podemos entrar de ahí! ¡Tenemos que encontrarlo dentro de la partida! ¡Pah! ¡Aaah! El de... No, no. ¡El de... ¡Uno solo! ¡El del perro, sí! ¡Ah! ¿Porque no me quites el hucho este galo dos? ¡¿Que te dió la receta vos?! ¡Si! ¡Ah, no te entendí boludo! No, me dio la receta Yo tenía la del cuchillo Y la del hueso La del hueso la tenía Ah, te dio la receta del cuchillo No, no, no te entendí Lo que pasa es que estábamos muy El del escolta es imposible Ah, sí En un momento cuando miré Dije, ¿qué? Eran dos perros, eran de todo Bueno, lo bueno es que no morimos Bueno, sí, a punto casi, te digo Esto no la tiene Madre mía Pero me dio otro portal de nivel de ese alto Ah, ¿te dio otro? Sí Capaz que se lo da la persona que lo gasta Puede ser Aunque a Diego en la partida pasada Le dio uno A mí me dio un cristal de nivel 2 No, eso no me dio Tanta suerte no tuvo Y me dio el coso de placas Que te di a vos y el hueso Con razón la gente recomendaba Ir con el arma Que te impulsa para arriba Para salir corriendo Para salir corriendo, claro Pero el tema es que tiene un tiempo de recarga Boludo Y es medio raro el tiempo de recarga que tienes Y tiene daño Vos cuando te tiras por arriba Tiene un daño eso En área Igual siento que la escopeta Ayer, antes del reinicio Pegaba más que lo que pega ahora No sé, ahora no le haces tanto daño No Tenía que pegarle 3 o 4 No, pero a ver, a ver Había mucho zombie igual No, sí, sí No, era demasiado Pero ayer pegábamos más A mí se me hace que ayer pegábamos más Lo que pasa es que ayer estábamos en zona 3 Capaz que... Que sí aumentan Porque tienen un nivel... Capaz que... Estos no son nivel 3 Son nivel 3 y medio, ponele Entonces parece que no pega nada Pero está pega Debe pegarse Pero deberían poner un paca pancha ahí Que sea especial para ahí ¿No? Sí Y no lo hacen Son tontos esta gente Ahí tengo el del hueso En realidad porque los quiero conseguir Pero que tengas que esperar 2 días Para usarlo La verdad que me envuelve Que sí, imagínate que yo ayer lo usé Y antes de ayer ¿No?